¿Qué es la identidad andaluza? La cultura andaluza, siendo propia, no es una cultura que se encierra, sino que interpreta el universo. Es un universo, es un continente. Y ahí respondo como Blas Infante. Él opinaba que Andalucía era un continente que había entre África y Europa. A mí me parece maravilloso los pueblos que mantienen su cultura popular viva, porque la cultura popular significa el sentido del ritmo, o sea, el sentido de la medida. Y nosotros todavía tenemos sentido de la medida. ¡Qué alegres cantan las golondrinas, tierras sin amor, tierras de espigas, verdes, blancas y verdes! Como relucen las amapolas de Andalucía, trabajadora verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. En Corea del Río, en la casa de Blas Infante, estuve allí, les pedí permiso, me dieron un libro donde estaba la partitura, que no había nada más que esa copia. Entonces, por primera vez desde la Segunda República, pues tuve esa emoción de sentir que estaba empezando a sonar, recuerdo con los músicos, con la guitarra, interpretando la partitura con la guitarra, pues que empezaba a sonar una cosa que desconocíamos totalmente, el himno de Andalucía, ¿no? Y aparte, intentando ajustar los tempos, una melodía cuando no la conoces, pues no sabes cómo se ajusta y cómo suena, a veces me sonaba flamenco, a veces me sonaba un poco sosa. En fin, muy emocionante y recuerdo porque este encargo me lo hicieron, un encargo que no cobramos nadie nada, lógicamente, ¿no? Porque aquello es una cosa absolutamente de militantes de corazón, ¿no? Y recuerdo, pues, hablando con mucha gente, cuando digo de Los Santos por teléfono y con Alejandro Rojas Marcos, pero ¿cómo es? ¿Me lo puedes cantar algo? Y yo tarareándole algunas cosas, en fin, una cosa muy emocionante. Una vez que lo hicimos, nos fuimos a Sevilla, esto fue en Granada, ¿no? Nos fuimos a Sevilla y en Sevilla en un estudio, en un estudio que si no me equivoco me parece que era de José Le, porque había que parar cada vez que tiraba de la cadena del bate, había que parar porque si no salía toda la grabación. Oye, un momento, voy al baño, espérate. Entonces, allí grabamos una versión del himno de Andalucía con un disco que lo tiene que tener el antiguo PCA, ahora PA, Partido Andalucista, ¿no? Un disco y se grabó. Y aquello, pues, claro, empezó a repartirse. Y uno de los lugares donde se escuchó con muchísima emoción, pues, fue En Ronda, que era un año electoral con una sigla que era Unidad Socialista, donde estaba el PCA, hoy PA y el PCP de Tierno Garbón. Y allí, pues, claro, pues yo creo que la emoción del himno, una seña de identidad andaluza tan fuerte, pues, muchos andalucistas salieron al escenario, probablemente, yo creo que uno de ellos fue José Luis Ortiz Nuevo, y dijeron Andalucía es una nación. Y no vean el mosqueo que se llevaron los del PCP. Era fuertísimo, ¿no? Porque era algo que hoy en día se entiende de una manera más pacífica y ya se ve lo que es el desarrollo. El andalucismo, evidentemente, no es ni separatista, ni agresivo, ni violento, ni mucho menos. Pero en aquellos momentos todo el mundo estaba muy sensible con el tema y la aparición de esa mosca cojonera, que era una cosa tan pequeñita, esa mosca verde y blanca cojonera del andalucismo, pues, molestaba, ¿no? Molestaba incluso a los propios socios electorales, por lo cual la campaña fue un desastre, aquello se fue, acabó fatal, ¿no? Y ese día, digo, acabó fatal electoralmente, era una ruina. Yo me acordaba de una cosa que decía Simón Pérez, que decía, yo he perdido muchas elecciones, muchísimas elecciones, pero nunca he perdido la razón. Y me parece que era un poco una cosa así pasaba con el andalucismo en ese tiempo, ¿no? Fue un día también donde yo canté, canté La Verde y Blanca, una canción que yo tenía, que compuse en el año 73-74, y que realmente la paseaba cualquier cosa donde se levantara una bandera verde y blanca, ahí estaba mi canción, que era una canción, pues, en el fondo, de esperanza simple, que son las que valen la pena. De ronda ven, Colombia, un canto, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca, mi bebé.